O fue abajo No, es un pincito Hay güey Tengo Chrisux Los pichitos Hay alguien aquí güey 30 white Ah, uso el baño, vale Va contigo Chrisux Uno uso el baño, esta guay Güey, me acaba de matar a 5 Güey ¿Y vos? 180 180 120 OMG 200 ¿Estás solo contra ese? ¿Muerto? El otro lo crequé y le pegué Oh Crack guilty 88 full box 200 OMG 200 No no ¡Nos no No Tu me por favor No ¿Qué es eso? No 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 ¡Qué malo! 200, 200 ¡Buenísimo, buenísimo! 200 a los dos, oh my god! 20 100 ¡NOOOOOO! ¡Qué mierda de video! ¿Cuál? ¡No, oh my god! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Nice! ¡No lo veía! ¡Buenas! 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 ¿Otro? ¿Queda uno? ¡Buenas! ¡No! ¡Buenas! ¡No! ¡Oh! ¡Buenas! 500 de madera todavía Sí, y 4 flashes ¡Buenísimo! ¡Buenas! ¡Nice! Y la verga también, ¿no? Ven Ve, les va a hacer caca, mira Por favor, ayúdame Jarréame What? ¡Es muy bueno! ¡Aaaaaaah! Perdón ¡Tocátalo! ¡Doscientos! 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 Agarren todo, agarren todo Sigan a head, sigan a head Voy a tarpear, voy a tarpear Conmigo, conmigo ¡Doscientos! ¡Doscientos! Mierda ¡Doscientos! ¡Vamos arriba, tí! ¡No, vayta! ¡Uuuh! ¡La verga! ¡Qué rollo! ¡Oh, ho, ho! ¡Estoy de... Mejor dame tu escopeta, ¿no? No ¡No! ¡Re mamón! ¡Ay, güey! ¡Una vida, una vida! ¡Te logro, te logro! ¡Te logro! ¡Mate! Nice ¡Buenos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me esta... Ando con ganas de iriñiago ¡Nueventa y cinco a uno, eh! ¡Doscientos! eso es scrap, a 200 atrás de ti hay dos vale, what the fuck que ando viendo no, no hace el finish, tiene spas, tiene spas oh my god oh my god a la bestia clip oh my god oh my god mentiroso quites caca? le metí un flickazo loco cheeees miren ese boost chat loco se lo hubiera matado ahí de wampum loco se lo hubiera matado de wampum chat hubiera llorado 60 60 60 60 oh my god aquí arriba cuidado 40 mata ok ski göy que rata no licenado tira de dira de oh tiene la otra tira de dira tira de dira muerto es para ganar crisis ¡Oh! 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 ¡No me reemplazan! ¡Estamos curando! ¡Oh! ¡Wey! ¡Si hubiera tenido una bala de escopeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me reemplazan! ¡Son y como... ¡Suey! ¡Oh! ¡Suey! ¡Suey! Ya llegué No puede Jorge a 1 100 a 1 Full box Lo acabo de mandar al dash ¿Muertos los dos?